Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Por recusación se frena nulidad de elección de Luis Emilio Tobar Bello, representante de la Cámara por Arauca. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación donde argumentó que los magistrados de la sesión quinta tienen denuncias en la comisión de acusación. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación presentada por Luis Emilio Tobar Bello, argumentó que los magistrados de la sesión quinta tienen denuncias en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. En el Consejo de Estado se cayó la nulidad de la elección del presidente de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, Luis Emilio Tobar Bello. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación presentada por el político, quien argumentó que los magistrados de la sección quinta, en cabeza de la consejera Lucillane Bermúdez, estaban impedidos. Tobar explica que esto se debe a que tienen denuncias en la comisión de acusación, de donde él mismo es presidente. La suspensión se había ordenado por doble militancia, según la demanda, a pesar de que Tobar se inscribió como candidato al Congreso por el Centro Democrático durante la campaña electoral apoyó simultáneamente y en diversas ocasiones a otro candidato que se inscribió a la Cámara por Bogotá en la lista del Partido Cambio Radical. Aunque el demandado tachó ese video de falso, no aportó pruebas de ello y, tras evaluarlo la sesión quinta del alto tribunal, consideró que las manifestaciones hechas por el señor Tobar Bello constituyen actos de apoyo al candidato Camilo Acosta Acosta en su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Cambio Radical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!